¿Cómo faltamos a la cita? Seáis bienvenidas y bienvenidos a esta noche de rock and roll. Así daba comienzo uno de los conciertos más esperados de los San Fermines. Barricada llenó durante más de tres horas la plaza de los fueros de Pamplona. Muy buen concierto para San Fermines. No había que perdérselo. No, no, no había que perdérselo. Es una oportunidad única. ¿Te traes al hijo que ve a Barricada? Por supuesto, ¿no? Porque este ya es fan de Barricada. Los dos padres, hijo y ya todas las películas. ¡Mure! ¡Fan hasta la muerte! Yo siempre que puedo voy a verle porque me encanta. Le encanta Barricada. Fíjese qué animada. Sí, sí. Un concierto especial para los fans, pero también para el grupo. Nosotros nos colamos en su cena para saber qué sienten ellos antes de saltar al escenario. Pero esta noche a darlo todo en la plaza de los fueros. Esta noche, pues a muerte, como nos gusta salir a nosotros al escenario, ¿no? A saco. Con la misma fuerza que en cualquier otro concierto, la verdad. Porque estáis arropados, ¿eh? Hoy aquí de la arena. Sí, sí. ¿Cómo se presenta la noche? Bien, la verdad es que bien. Nosotros aquí cogiendo fuerzas para salir ahí a morir, vamos. Como si fuera la primera vez o la última, ¿no? ¿Y qué come Barricada para dar un concierto de más de tres horas? Pues vean. Este es el ajuarriero. Tiene una pinta. Sí, costillitas de cordero. Luego también el cordero al chilindrón, que es lo típico de, ya sabéis, de Navarra, ¿no? Un revueltito de ajos. Una cena muy completa. Variación de fritos, han cenado. ¿Qué más? Pimiento rellenos de hongos. ¿Exigentes o no? No, es gente maja, muy maja. Ya llevan unos cuantos años viniendo aquí. Así que veo aquí esa guá y las cero cero. Muy sanos. Hombre, para aguantar bien hay que ir a base de esto. Si no, seguramente para la tercera canción estaría, me habría, todos bastante jodidos, ¿no? Llevan 25 años subiéndose a escenarios, pero en cada concierto los nervios se repiten. ¿Cuáles son esos sentimientos previos? Pues ahora, nada, solo pensar ya en pisar el escenario y a saco. Es lo único. Nervios y unas ganas enormes de salir ahí a dar. A comerse la plaza. A comerosla. Venga, chau con ti. Aún. Y efectivamente ayer barricada se comió en la plaza de los fueros. Ya lo han visto, la plaza de los fueros abarrotada. Recuerden que es solo uno de los muchos escenarios donde cada día se celebrarán los conciertos. Si esta noche piensan ir alguno, muy atentos a la previsión del tiempo. En las próximas horas, poco a poco aumenta.